Dos oruguitas enamoradas, pasan sus noches y madrugadas, llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo que cambia y sigue cambiando, dos oruguitas paran el viento, mientras se abrazan con sentimiento, siguen creciendo, no saben cuándo, buscar algún rincón, el tiempo sigue cambiando, inseparable son y el tiempo sigue cambiando, ay oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás, vienen milagros, vienen crisalidas, hay que partir y construir su propio futuro, ay oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás, vienen milagros, vienen crisalidas, hay que partir y construir su propio futuro. Dos oruguitas desorientadas, en dos capullos, bien abrigadas, con sueños nuevos, ya solo falta hacer lo necesario, en el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes, ahí viene nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro, ay mariposas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás, ya son milagros, rompiendo crisalidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro, futuro, ay mariposas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás, ya son milagros, rompiendo crisalidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro, futuro, ay mariposas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás, ya son milagros, rompiendo crisalidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro.